Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Pariseando, la serie de Twitch que está preparando el Comité Olímpico Español, o que estamos preparando más bien los deportistas que vamos a representar, ojalá, al equipo español el año que viene en París. ¿Estáis viendo mi pantalla al ordenador? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Bueno, y en definitiva, el resumen final es que fui a Tokio después de varios controles de COVID, test de COVID, que dieron negativo, afortunadamente, y fuimos ahí hasta el final con los nervios, y estuvimos ahí en la Villa Olímpica, competimos en Sapporo, en los 20 kilómetros marcha, es una distancia en la que yo soy olímpico, conseguí un diploma, sexto puesto, que además os lo voy a traer aquí para que lo veáis, que está aquí, y es un diploma muy parecido a los que os pueden dar en el cole, lo que pasa es que en vez de seguir en el cole, poned lo del Comité Olímpico. Es verdad que las medallas están mejor que los diplomas, pero le hemos puesto un marco para que quede mucho más chulo, y sobre todo lo que representa, que es el recuerdo de haber estado ahí, por lo menos una vez, intentaremos de nuevo volver a estar, en cuanto se pueda, en los Juegos Olímpicos de París. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Algún talito oculto! Bueno, yo qué sé, intento hacer lo que se puede. Sí es cierto que, no está muy oculto, pero yo siempre he hecho música, aparte de, estoy en el conservatorio, toco el trombón y demás, y bueno, pues a ver, si me vas a preguntar qué se ve mejor que el atletismo o el trombón, evidentemente el atletismo, porque el trombón pues hago lo que puedo, pero sí es cierto que, bueno, he tenido poco tiempo en mi vida para dedicarla al ensayo, y estoy bastante contento con los frutos que ha dado. O sea, he sido, la verdad, que bastante productivo con el poco tiempo de ensayo que he tenido tocando el trombón. Pero, ¿qué se os ocurre ahora que estáis aquí en el chat? ¿Qué se os ocurre? Que realmente da retuits, da visualizaciones, y hace que se multipliquen estos 67.000 por lo que haga falta. Porque vais a acertar. Bueno, en primer lugar, hay una cosa que funciona mucho, visto lo visto, y es el rajar. O sea, cuando te pones a quejarte por algo, a la gente le mola aquí la caña y tal. Y me he encontrado aquí un tuit del año 2018, que, fíjate, que yo lo hemos dicho al principio, pero soy del Madrid, y es que soy del Madrid. Pero me salió un tuit de haters del Madrid. ¿Por qué? Porque quedamos medalla en el Campeonato de Europa de Berlín. Yo saqué la plata, pero es que encima otro español sacó el oro, y otra española sacó el oro en chicas, y competimos a la vez. O sea, fue como doblete y doblete, doble. O sea, la leche, la actuación más increíble del equipo español de marcha prácticamente de la historia. Y la prensa deportiva, pues, decidió destacar, claro, yo aquí decía, un trofeo Nisu de fútbol. Vale, que igual no es lo más respetuoso que hay del mundo. Pero lo que quería decir, pues, un trofeo que no es realmente importante para un club tan grande como el Real Madrid. Y es la realidad. Es un trofeo de pretemporada. Y entonces, claro, pues, yo dije que competimos un día al año, hacemos historia, y la prensa de nuestro país prefiere destacar el enésimo trofeo Nisu del fútbol. Y luego también he dicho que algún día, pues, prometo que conseguiremos que esto cambie, porque, desde luego, es una de mis compromisos e intenciones a largo plazo, pues, fomentar el deporte olímpico, fomentar el atletismo y la marcha, ¿no? Sí, huevos con patas y dejamos serrano es importante. Sobre todo si son del pueblo, frescos, que están muy buenos. Bueno, yo para empezar, yo tenía aquí antes un tic que estaba, pues, de puta madre, ¿no? De verificado y tal, quedaba de guay. Pero ha llegado el hombre este y nos lo ha quitado a todos y no pagamos. Así que, ala, sin pagar, pues, no hay ticazo. Y con todo y con eso, pues, vamos a intentar seguir adelante, ¿no? Ahora sí, quitando este, si hay alguna cosa que tira más que nada en España, es otra buena historia que, de hecho, ya algunos habéis comentado por el chat, me imagino los que no me conoceríais o incluso los que me conocéis. Pero, claro, todo el mundo me decía que yo me parezco mucho a un actor, ¿no? De cine para adultos. Vamos, sí, sí, sí. Entonces, claro, yo lo vi al tío y digo, ostras, pues, sí que me parezco. Y me lo decían muchísimo. Y fue venir del europeo de Berlín, este que estábamos viendo aquí antes, y me pararon de repente en una gasolinera, viniendo a la playa, y me dijo el tío, oye, yo a ti te conozco. Y dije, sí, claro, es que yo ahora soy medallista en campeonatos de atletismo y tal. Y me mira así y me dice, no, eso no es, de eso no vamos, pero ni de coña te conozco de eso, yo no sé quién eres. Y yo dije, pues, ¿qué será? Y me dijo, tú, tú no serás Jordi, tal. Y, ostras, pues, pues no soy, ¿no? Bueno, ese día no le... ¿Quién es Jordi? Pues este tío, el Jordi de polla, ¿no? El actor de cine de porno. Y entonces, claro, yo dije, ostras, si este tío me ha dicho eso, será porque me parezco de verdad. Esa semana me lo dijeron otra vez, me lo dijeron otra vez, me empezaron a mandar la gente, de, ostras, ¿cómo te pareces a este tío y tal? Que en aquel momento debe ser que estaba empezando. Y yo dije, pues esto, o lo digo yo, o se van a estar riendo de mi toda la vida. O sea, no puedes ser. Entonces, para poner la coña, pues dije, ah, pues voy a poner este tuit. Que además era un corta pega de una coña que me había mandado un amigo. Y me da a mí por ponerlo. ¿Se para salno a hacer? Pues sí, un poco. Y me da a mí por ponerlo. Y me encuentro con que, pues eso, 3.000 retuits, 8.000 me gustas y tal, y un millón de impresiones. ¡Hala! Pues ya tenéis ahí el bronce de mis tuits. Y con todo y con eso, pues nada, cuatro años, no, dos años después, al final de la pandemia, yo pensé, este pobre hombre debe estar bastante fastidiado. Porque claro, si a nosotros no nos dejan entrenar al aire libre, pues este tío, que su trabajo consiste en bastante cercanía, entiendo que va a tener muchos problemas. Entonces puse otro tuit diciendo que me sentía afortunado de mi vuelta a la rutina y al deporte, pero no dejaba de pensar en mi doble, que no soy yo, que es el otro, Jordi, que estará sufriendo las consecuencias del distanciamiento social como nadie. Entonces, claro, pues ánimo, hermano. Y también, pues nada, dos millones. Ya sea. Un abrazo, chicos, de verdad, muchas gracias. Espero vaya bien la semana. Hasta luego. A ver cómo salgo aquí. Hasta luego.